DIGITEL presenta la nota del día Hola amigos y amigas de Hormiga TV, les habla Juan Alarcón y les comento El buscador de Google está probando la función Buscar en Video, una nueva forma de búsqueda con lo que los usuarios podrán localizar contenido concreto dentro de un video, obteniendo directamente las partes del clip en las que se encuentra. Esta nueva capacidad consiste en buscar cualquier dato o tema que se mencione en un video, de forma que Google devuelve como resultado las partes concretas del video en las que se encuentra ese contenido. Para ello, el usuario deberá ingresar los términos que considere utilizando la barra de búsqueda que aparece debajo del video. Después, se mostrarán los minutos precisos a partir de los que el video contiene la información. Así, el usuario podrá comprobar si dicho clip incluye la información específica deseada y saltar directamente a esa parte de forma rápida y sencilla, sin tener que ver el video entero o ir buscando esas partes. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por Hormiga TV. Porque necesitas más, conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.